Tomabolismo de pulmón y hipertensión pulmonar también está está como tema de la insuficiencia cardíaca derecha pero vamos a decir algunas algunas pocas palabras relacionadas a la insuficiencia cardíaca derecha si en realidad en función de de la verdad la insuficiencia cardíaca es una sola de la derecha izquierda así que vamos a algunos conceptos básicos de insuficiencia cardíaca derecha así que vamos a comenzar con Tomabolismo de pulmón por ahí para tener una idea no más que una idea vamos a comenzar con por ahí presentando un casito clínico que es lo que es como habitualmente nosotros nos movemos en la medicina nos movemos con pacientes que tienen un determinado problema este es un paciente de 70 años con la intensidad de próstata que no tiene metástasis sin metástasis que consulta por dolor impuntada de costado se siente como cuerpo caliente como la temperatura tenía 37 8 tenía falta de aire tos seca de 24 horas de evolución dolor impuntada tos y piel el examen físico una frecuencia cardíaca de 100 al minuto una tensión arterial de 110 60 una frecuencia respiratoria de 26 por minuto tiene extractor extrepitante en las bases con edema asimétrico en miembros inferiores bueno entonces de ahí hay determinados elementos clínicos que pueden estar juntos digamos y que pueden formar parte de un de un gran síndrome o de de una una entidad de una entidad clínica en el laboratorio tiene un hematocrito de 35% 10.000 glóbulos blancos la queta 150.000 tiene un coagulograma con un KPTT de 40 segundos ¿no? con una concentración de protromina del 80% y un pH de sangre arterial de 748 una CO2 de 30 y una saturación de oxígeno de 93% ahí nos complica un poquito la vida la saturación pero tiene 93% de saturación bueno siempre cuando siempre que nosotros tenemos elementos clínicos tenemos que impaciente que resolver tenemos que comenzar a pensar este vamos a dejarlo acá y vamos a retomar en algún momento de nuestra charla para pero que quede el paciente como algo que tenemos que resolver más adelante es decir vamos a hablar ahora de tromboembolismo después bueno es este el enclavamiento de las arterias pulmonares de un trombo que se desprendió no es cierto o sea que se transforma en un émbolo desde alguna parte del territorio venoso es decir siempre que hay una embolia de pulmón debemos pensar que hay algo en el territorio venoso que está ocasionando o que tiene un trombo sin duda ¿no? aunque el origen del émbolo puede ser una trombosis venosa de localización diversa cualquier lugar de cualquier territorio el organismo puede tener ¿no? en la mayoría de los casos 90-95% de los casos se trata de una trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores que a menudo tiene pocos síntomas o puede llegar a ser asintomática es decir esto tenemos que tener presente que puede ser esto ¿no? también puede ser de las venas subclavias axilar del pecho ¿no? la axilar es el hecho bueno más frecuente debido al uso de los catéteres endovenosos ¿no? por supuesto de las subclavias a los a los elementos por ejemplo que nosotros utilizamos marcapasos por ejemplo ¿no? el uso creciente de catéteres intravenosas subclavias y los permanentes marcapasos los desfibriladores cardíacos implantables todo eso puede desencadenar trombo en en cualquiera de las venas subclavias de los miembros y producir en algún momento desprenderse y producir un un ¿no? bueno entonces el TEP la trombombolea pulmonar no puede entenderse como una enfermedad independiente de la trombosis venosa profunda esto es tenemos que conocer sino como una complicación de la misma siempre que hay una una sospecha de una embolia de pulmón tenemos que pensar que hay una vena que tiene una trombosis ¿no? y habitualmente elegimos el 90 o 95% la trombosis venosa de miembros interiores ¿no? es decir no se puede entender si es independiente de la trombosis venosa profunda sino como una complicación por esta razón actualmente se prefieren crear términos de enfermedad trombomólica venosa por ejemplo ¿no? para resaltar que se trata de manifestación de la misma enfermedad esto tiene que quedar claro porque a veces nos olvidamos digamos ¿no? bueno la respuesta hemodinámica de la embolia de pulmón está determinada por el tamaño del émbolo el estatus cardiológico del paciente por el estatus cardiológico previo del paciente ¿no? y y las adaptaciones neurohumorales es decir de acuerdo al tamaño del émbolo es la arteria pulmonar que va a obstruir y de acuerdo a la arteria pulmonar que obstruye va a ser la respuesta hemodinámica y los elementos clínicos que va a tener ¿no? arteria digamos un tronco de una pulmonar una pulmonar derecha o la izquierda fundamentalmente son las que o una de las pulmonares de la segmenta de las lobulares pueden manifestarse clínicamente en algunas circunstancias con el elemento con todo el contexto clínico de trombonismo que nosotros conocemos y en otras circunstancias pueden presentar un shock cardiogénico o inestabilidad hemodinámica ¿de qué va a depender eso? bueno acá decíamos el estatus cardiológico es decir pacientes que tienen cardiopatía previa por ejemplo cierto grado de insuficiencia cardíaca compensada por ejemplo medicado adecuadamente que cumple el régimen higiénico dietético cumple la medicación y de pronto hace una disnea con tos con catarros dolores puntadas de costado taquimnea habíamos hablado cuando hablamos de insuficiencia cardíaca que una de las causas de descompensación de la insuficiencia cardíaca era la embolia pulmonar así que fíjense ustedes una embolia pulmonar de un vaso de mediano calibre puede descompensar hemodinámicamente a un paciente que tiene una embolia de pulmonar es decir esto es lo que nos referimos cuando decimos el tamaño del embolo y el estatus cardiológico previo del paciente y también el estatus respiratorio porque los pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas con funciones respiratorias limítrofes eso con cualquier tamaño de embolia pueden presentar manifestaciones hemodinámicas y manifestaciones respiratorias bueno además de la obstrucción el tromoponismo pulmonar agudo genera vasoconstricción de la arteria pulmonar e hipoxia con un incremento de la resistencia vascular de la arteria pulmonar y una obstrucción ¿no? y una obstrucción vaciado digamos a la función del ventrículo derecho esto es lo que produce aunque la incidencia exacta del embolismo de pulmón es incierta se estima que ocurren alrededor de 60.000 episodios del año definitivamente la embolia de pulmón es muy subdiagnosticada en muchas circunstancias y en algunas otras circunstancias son sobrediagnosticadas lo mismo que una serie de patologías pero en la actualidad se piensa más en la embolia de pulmón que en otras épocas pero sigue bastante frecuente cuando la tasa de mortalidad asociada con la embolia de pulmón excede el 15% en los tres primeros meses después del diagnóstico es decir que una mortalidad relativamente alta esto es otra otro de los conceptos que tenemos que tener claro cuando hablamos del troneumbolismo de pulmón que el diagnóstico de troneumbolismo de pulmón es relativamente confuso ¿no? porque la presentación clínica puede ser atípica o estar enmascarada por otra enfermedad coexistente ¿se acuerdan de nuestro pacientito? tenía dolor tenía febrícula tenía frecuencia cardíaca elevada tenía dolor en puntada estaba ataquipnéico antecedentes de sea de próstata sin metástasis tenía una asimetría en los miembros interiores ese dato debe ser considerado importante al momento de una sospecha diagnóstica ¿no? si uno piensa como estaba el paciente que tenía rares precipitantes ¿quién diría que no es una neumonía? ¿no? eso se desde el punto de vista clínico dice una neumonía pero hay algo que nos debe que nos debe hacer sospechar que se trata de otra cosa más que una neumonía ¿no? entonces desde el punto de vista de la presentación clínica disnea súbita de presentación clínica del tumorismo agudo del pulmón disnea súbita o empeoramiento de una disnea preexistente por 82% de los casos eso es tenemos que tener presente dolor pleurístico 49% de los casos tos síncope hemoptisis fíjense ustedes desde el punto de vista de los síntomas disnea tos dolor torácico síncope y hemoptisis bueno también puede manifestarse como una muerte súbita ¿no? puede ser una manifestación clínica inicial en aproximadamente el 25% de los pacientes con embolia de pulmón es decir esto tenemos que tener presente al momento de 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 reanimar un paciente con una muerte súbita ¿no? entonces trombosis venosa profunda que es lo que vamos a ver desde el punto de vista clínico bueno dolor en miembros inferiores y edema en miembros inferiores con la simetría entre entre los dos miembros ¿no? eso siempre tenemos que buscar la embolia de pulmón en el examen físico podemos encontrar datos inespecíficos por ejemplo los rales o por ejemplo en algunas circunstancias si descompensan la insuficiencia cardíaca podemos encontrar elementos clínicos que nos hablen de la enfermedad que tiene el paciente y no de la embolia de pulmón también eso debe ser interpretado ¿no? la trombosis venosa profunda bueno edema de miembros inferiores este se pueden ver las venas superficiales visibles bueno no varicosas dolor en el trayecto venoso eso hay que buscar hay que buscar siempre y también esto es lo que debemos tener presente al momento de asistir a un paciente que tiene ese cuadro clínico ¿no? que si bien todo lo que nos habla de el trombolismo de pulmón es inespecífico ¿no? pueden ser este pueden ser manifestaciones las manifestaciones clínicas pueden ser tanto de embolia de pulmón como de una neumonía como de otra entidad clínica como otro diagnóstico ¿no? entonces de lo que nosotros usamos habitualmente es primero tener así como cuando hablamos de dolor torácico o de amor de pecho bueno buscar los factores de riesgo para tener embolia de pulmón ¿no? ¿cuáles son esos factores de riesgo para embolia de pulmón? bueno edad mayor a 40 años historia de trombosis de nocesa profunda previa ¿no? este cirugía que requiere más de cirugía que requiere más de 30 minutos de anestesia inmovilización prolongada es decir una inmovilización de más de 72 horas que tengan accidente cerebrovascular tabaquismo ya tenemos elementos clínicos en la historia que esto hay que buscar ¿no? edad mayor a 40 años historia de TDP previa trombosis profunda previa si usted que requiere más de 30 minutos de anestesia inmovilización prolongada se define esto más de 72 horas accidente cerebrovascular previo ¿no? el tabaquismo también la insuficiencia cardíaca congestiva el cáncer el cáncer fractura de pelvis o tibia fractura de pelvis o tibia la obesidad embarazo o cuerpedia ¿no? terapia estrogénica bueno esto sobre todo los anticoagulantes orales perdón los anticonceptivos orales los anticonceptivos orales las mujeres por ahí que de hecho es uno de los efectos adversos de los anticonceptivos en la actualidad cada vez menos por suerte las drogas que se utilizan actualmente son tienen desencadena en menos riesgo también bueno la enfermedad inflamatoria intestinal y la hiperhomogénesis cisteinemia como factor de riesgo para este trombosis venosa profunda y T ¿no? también podemos tener la trombofilia genética o adquirida la que es como factor de riesgo ¿no? deficiencia de antitrombina 3 déficis de proteína C deficiencia proteína S ¿no? de la mutación de la protrombina el factor 5 del ley anticuerpos anticardiolepina y anticoagulantes rupin todo esto forma parte de los factores de riesgo que aumentan el riesgo y que en un determinado contexto clínico cuando tenemos que resolver el problema de un paciente tenemos que pensar ¿no? también las trombofilias hereditarias deben ser sospechadas en pacientes con trombosis venosa profunda ¿no? en edades tempranas también la la trombosis idiopática o recurrente aborto espontáneo recurrente bueno esa es la famosa los famosos síndromes inmunológicos del les ¿no? la enfermedad anticofolipídica bueno también tenemos que tener presente si presentes recientemente tiene infecciones agudas como la ITU las infecciones transculinarias ¿no? que también han sido asociadas a incrementos de trombosis de nocia profunda bueno además bueno la prolongada este inmovilización en viaje ¿no? también estos resultan en una activación de la conglomeración y aumento de la trombosis de miembros interiores para predecir la posibilidad de embolia de pulmón nosotros utilizamos algunos elementos clínicos ¿no? que nos sirven para hablar de posibilidad de probabilidad de embolia de pulmón en un determinado contexto clínico entonces utilizamos algunas tablas ¿no? para para valorar la posibilidad ¿no? lo que más utilizamos es el score de Wells que utilizan fíjense los elementos clínicos como signos y síntomas de trombosis que no se aprofundan diagnóstico alternativo probable diagnóstico alternativo menos probable que TEP por ejemplo la eumonía u otras cosas frecuencia cardíaca más de 100 por minuto inmovilización más de 3 días ¿no? consecutivo o cirugía en las últimas 4 semanas previa a la presentación clínica trombosis venosa profunda o trombolismo pulmonar agudo previo hemoptisis cáncer ¿no? en tratamiento o tratado en los últimos 6 meses o tratamiento pariativo entonces hay todos los elementos que habíamos nombrado acá suman puntos menos el diagnóstico alternativo menos probable todo el resto suman puntos para el para la posibilidad diagnóstica la probabilidad diagnóstica ¿no? entonces dice yo signos y síntomas de trombosis venosa profunda el pacientito que habíamos hablado nosotros tenía asimetría de los dos miembros interiores así que tiene 3 puntos por lo menos acá tiene una frecuencia cardíaca de 100 por minuto no le vamos a sumar inmovilización por más de 3 días bueno podemos no sumarle porque no tuvo inmovilización no sabemos si tiene historia de que previo pero tiene cáncer es decir tiene por lo menos 4 puntos tiene una probabilidad intermedia de de tener un trombombolismo de pulpa con el antecedente y la edad podemos ir sumando elementos y el cuadro clínico vamos sumando elementos para decir bueno tiene alta probabilidad o media probabilidad para tener trombombolismo de pulpa también podemos usar este otros otros elementos clínicos que nos nos pueden indicar la presencia de 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 una embolia de pulmón bueno disnea aguda empoderamiento de una disnea crónica ¿no? los criterios respiratorios por ejemplo otros criterios por ejemplo criterios respiratorios la disnea aguda empoderamiento de una disnea crónica dolor pleurítico dolor torácico que no es pleurítico ni retroexternal saturación de oxígeno menos 92% con aire que corrige este del menos del 40% con oxígeno es decir con una FIO2 de menos del 40% corrige hemoptisis frote pleural ¿no? entonces tenemos con estos criterios el típico tiene más de dos criterios respiratorios y frecuencia cardíaca más de 90% si tiene síntomas en pierna radiografía compatible o fiebre de bajo grado entonces ya podemos hablar con estos criterios ¿sí? tiene más de dos que típico ¿no? y también podemos ver la severidad definición de típico más 5% una presión arterial de menos de 90% más una frecuencia cardíaca de más de 100% o en asistencia respiratoria mecánica o fallo cardíaco derecho de resuelta de conveniencia es decir si tenemos un típico más estos elementos más algunos de estos elementos hablamos de trombomboembolismo de pulmón severo ¿no? entonces si tenemos signo de típicidad y de severidad si tenemos signo de típicidad digamos y no tenemos un diagnóstico alternativo la probabilidad es muy alta si tenemos signo de típicidad ¿sí? y tenemos un diagnóstico alternativo por ejemplo neumomía o por ejemplo atelectasia bueno tenemos la probabilidad de moderar si no tenemos elementos típicos ¿no? y no tenemos diagnóstico alternativo la probabilidad de embolia de pulmón es moderada y si hay alternativa si no hay elementos típicos y si tenemos un diagnóstico alternativo la probabilidad es baja pero esto sí es importante si tenemos elementos de estipicidad más los elementos de severidad que hablábamos de la frecuencia también en la hipotensión arterial ¿no? en este caso si tenemos elementos típicos y de severidad si tenemos y si hay un diagnóstico alternativo aún con un diagnóstico alternativo la probabilidad es moderada y si no hay diagnóstico alternativo la probabilidad de alta es decir los elementos de tipicidad más sin diagnóstico alternativo alta probabilidad con elementos de tipicidad y elementos de severidad no tenemos el diagnóstico alternativo la probabilidad de embolia de pulmón es muy alta después una vez que tenemos el diagnóstico tenemos que evaluar los riesgos digamos los factores que incrementan la mortalidad que estos son edad mayor a 70 años que tenga cáncer que tenga insuficiencia cardíaca congestiva o EPOC o que tenga T.A. sistólica menos a 90 milímetros de pulmón esto relacionado siempre con el shock cardiogénico bueno ¿cómo hacemos el diagnóstico del tromboembolismo de pulmón? entonces el método diagnóstico primero la sospecha clínica que sería un paciente que tuvo cirugía o fractura de cadera o fractura de algún hueso de miembros inferior en los últimos meses con o sin antecedente de una patología maligna que obtuvo más de 72 horas en una cirugía o una cirugía que llegó más de 40 más de 30 minutos de anestesia general y que comienza con disnea de aparición súbitas febrícula taquimunea dolor pleural dolor pleurítico de categoría pleurítica entonces decimos tiene por lo menos mediana o alta probabilidad de tener una embolia de pulmón ¿cómo confirmamos el diagnóstico? le puse desde el punto de vista de laboratorio dimerode le puse en rojo porque siempre como está primero el dimerode todos creen que el dimerode hace diagnóstico en realidad el dimerode no hace diagnóstico ahora vamos a ver para qué sirve pero si solicitamos dimerode gasometría arterial hay un patrón gasométrico que es típico en la embolia de pulmón y en algunas circunstancias marcadores cardíacos como troponina y BNP el electrocardiograma las imágenes radiografía de tórax el telegrama de ventilación perfusión o BQ arteriografía pulmonar ecodoplas de los inferiores y ecocardiograma TAC helicoidal angiorresonancia en la actualidad se utiliza mucho la angiorresonancia o la angiotac la angiotac son las que más se está utilizando para la confirmación diagnóstica del tromombolismo el dímerode bueno es un producto de la acción de la filina cuando ya se ha unido por puente como consecuencia de acción de la plasmina es decir vendría a ser parecido a los PDF digamos producto de la acción de la acción sería equivalente especificidad menor especificidad menor en pacientes de más de 60 años falso positivo es decir puede haber PDF número de perdón en los pacientes que tienen cáncer población intravascular diseminada infecciones severas trauma cirugía vasculitis y otras enfermedades vasculares no se puede extrapolar los resultados de una técnica a otra ¿no? es decir el látex o la elisa un valor de 500 unidades por arriba de 500 unidades por elisa tiene una sensibilidad de 98% y una especificidad muy baja de 30 a 40% para trombosis que no se apuntan ¿no? también también está también está elevado enfermedades que se confunden con el infarto la neumonía y pacientes con cáncer hiposquirúrgico es decir el dímenod tiene una sensibilidad para detectar elementos trombóticos que es muy alta pero detecta elementos trombóticos no dice que tiene una embolia de pulmón por ejemplo ¿no? para lo único que no sirve es decir si tiene una trombosis de nocia profunda o los falsos positivos para trombosis de nocia profunda es el polistrauma al infarto y acá está el valor del dímenod digamos ¿no? el gran valor para el dímenod es un valor predictivo negativo 98% es decir un valor menor a 500 ¿no? y una baja e intermedia probabilidad clínica pretext de y podemos de alguna manera excluir el diagnóstico de embolia de pulmón es decir si no tenemos un elemento trombótico difícilmente haya un elemento embólico por lo tanto el dímenod si el dímenod me da menos de 500 yo puedo tengo que ir a buscar un diagnóstico alternativo y descartando el diagnóstico de trombolismo de pulmón ¿fui claro hasta acá? Sí profe estoy siendo claro bueno la gasometría arterial bueno el patrón gasométrico en la embolia de pulmón es hipocamnia ¿no? es hipocamnia y de acuerdo al tamaño ¿no? hipocamnia o hipercamnia en alguna circunstancia según el tamaño del embolo ¿no? y el estado funcional previo ¿no? habitualmente suele sugerir TEP masivo ¿no? tiene hipoxemia con hipocamnia es lo que siempre se ve sobre todo en las embolias pulmonar las que se ven habitualmente hipercamnia que de esto sí depende del estado de la función previa pulmonar ¿no? el A menos A de oxígeno si la diferencia arterio digamos alveolo arterial de oxígeno está elevada más de 20 milímetros de mercurio 95% en los casos es decir siempre hay hipoxemia sin duda con A menos A elevado bueno la gasometría arterial normal no excluye una embolia de pulmón ¿no? la gasometría arterial normal no excluye una embolia de pulmón lo que siempre lo típico que solemos ver es hipoxemia hipocamnia con alcalosis respiratoria ese sería el cuadro típico en gasométrico en el trombombalismo de pulmón la elevación de la estroponina también suele ser digamos una manifestación del microinfarto al ventrículo derecho ¿no? el BNP también es secretado por los miocitos en respuesta al estiramiento es decir pueden estar elevados la estroponina y el peptidón al tributo bueno los marcadores cardíacos de 12 que relacionan con la disfunción del ventrículo derecho son predictores de mortalidad temprana y cuando hay marcadores de necrosis en la embolia de pulmón es un signo o un marcador de laboratorio de mortalidad más alta radiografía de toras que se suele ver en la radiografía de toras de la embolia de pulmón bueno se suele ver este agrandamiento miocárdico elevación del hemidiafragma agrandamiento de la arteria pulmonar se puede ver la telectasia infiltrados este infiltrados alveolares infiltrados interficiales y alveolares bueno el signo de Wetterman ¿no? la olivemia focal marcada con el hirio pulmonar prominente la joroba de Hampton una opacidad basal pleural funda lo que entonces las manifestaciones radiográficas en la embolia de pulmón la cardiomegalia la elevación del hemidiafragma agrandamiento de la arteria pulmonar la telectasia los infiltrados y la joroba de Hampton y el signo de Wetterman bueno ahí se ve uno claramente ¿no? ¿cómo describirían esa imagen ustedes? desde el punto de vista radiográfico ¿cómo se describe esta imagen? bueno les cuento que en el final de medicina interna 1 vamos a incluir imágenes también dentro del examen y también en la era como para que no para que digan que se ve tal cosa que se ve una neumonía que se ve una embolia de pulmón que describan la imagen radiográfica entonces en el electrocardiograma los cambios electrocardiográficos de la embolia de pulmón puede tener en orden de frecuencia digamos puede tener la taquicardia sinusal es lo primero que podemos ver que es decir más del 50% siempre la tiene puede tener bloqueo de rama derecha puede tener fibrilación auricular y arritmia supraventricular el S1Q3T3 el eje derivado desviado hacia la derecha y signo de hipertrofia ventricular derecha es decir la taquia arritmia la pericardia sinusal y la pulmón auricular y el arritmia u otra arritmia supraventricular el bloqueo rama derecha el S1Q3T3 es desviado a la derecha y signo de hipertrofia ventricular derecha el ecocardiograma puede ser útil bueno en algunos pacientes con compromiso hemodinámico permite descartar otros cuadros que simulan TEP como el infarto por ejemplo de cesión de aorta o el taponamiento pericardial bueno se debe realizar el ecocardiograma a los pacientes con tromorismo agudo del pulmón y marcadores cardíacos elevados para evaluar la presencia de disfunción del ventrículo derecho y si hay marcadores además también por este digamos las hipoquinesias o las alquinesias localizadas en el ventrículo izquierdo relacionado con el elemento isquémico digamos con el infarto los signos ecocardiográficos bueno trombos en cavidades derechas hipertensión pulmonar difunción ventricular derecha no dilatación del ventrículo derecho hipoquinesia regurgitación tricuspidia movimiento paradojal del tabique y por último falla del ventrículo derecho que actualmente la falla del ventrículo derecho en el contexto del infarto es de matrón ¿no? el ecocardiograma no es sensible para el diagnóstico pero juega un importante rol en la estratificación del riesgo en pacientes con tromboembolismo de pulmón diagnosticado centriograma BQ de ventilación percusión este cada vez se utiliza menos en la actualidad ¿no? vamos a pasar rápido si ustedes quieren después tú de qué se trata ¿no? justamente por esto de lo que se utiliza cada vez menos en el riesgo BQ raramente se lo interpreta como normal por lo tanto tiene escaso valor diagnóstico ¿no? por eso también cada vez se usa menos es muy este así es como se ve digamos tiene una forma particular de 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 informes los cuales tenemos que conocer bien el método como para darle posibilidad o no importancia del diagnóstico de embolia de pulmón bueno el diagnóstico de trombosis venosa profunda respalda el diagnóstico de step cuando este la la siempre siempre fíjense que es un proceso un procedimiento diagnóstico muy muy anfractuoso además es un proceso muy caro digamos para que tenga poca utilidad y lo que tengamos que tener es realizar otro 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 método diagnóstico para aumentar la posibilidad. Porque justamente eso es lo que nos dice desde el punto de vista del informe, el centriograma BQ, nos dice que hay una región que ventila y que no tiene irrigación. Eso puede ser una embolia de pulmón o puede ser otra cosa. Esto es una imagen de probabilidad alta, es decir, nos da probabilidad. Y con alta probabilidad tenemos que hacer una ecografía de miembros inferiores para ver la trombosis venosa. Si tenemos trombosis venosa con mucha inferiore a una alta probabilidad, prácticamente confirma. Pero si es de baja probabilidad lo mismo, tenemos que utilizar, no nos asegura, digamos, el diagnóstico del estudio. Bueno, también el ecodopre de miembros inferiores, bueno, les proporciona imágenes ecográficas venosas de flujo y de flujo, que el flujo sanguíneo puede ofrecer más precisión que uno y otro tipo de imagen por su grado. Sin embargo, el estudio negativo no descarta trombos en las venas pélvicas. Es decir, si hacemos un eco de miembros inferiores, no descarta trombosis de la vena espélvica. Incapacidad de comprimir las venas femorales y hipofliteas, ese es el signo clínico que se ve en la ecografía. Bueno, el diagnóstico puede exigir una flebografía de algunas circunstancias, particularmente el paciente con alta probabilidad clínica, pero es la ecografía negativa. Y acá comenzamos con los métodos de estudio que son más específicos, que se suelen ver, el ataque helicoidal es uno de ellos, y es que usted tiene 100% sensibilidad, casi 100% especificidad. Son criterios diagnósticos de TEP en la TAC, los defectos de llenado de las arterias pulmonares con el material de contraste. Las arterias pueden estar dilatadas con respecto a las arterias similares. O llenado parcial de las arterias por defecto de llenado central o periférico que forman un ángulo agudo con la pared arterial. La TAC helicoidal a veces no posibiliza la liberación de arterias pulmonares segmentarias y subsegmentarias, que sí son visualizadas por la anxiografía por TAC. Es decir, en la actualidad lo que es, si ustedes desde el punto de vista del diagnóstico expresan que el clínico, el dímero D y la anxio-TAC, o la anxiografía que es fundamentalmente el gol estándar en la actualidad para el diagnóstico de tromboembolismo de TAC. ¿No? La anxiografía, las limitaciones, bueno, debe ser interpretada por un experto, es invasiva, por lo que queda reservada para un grupo reducido de pacientes, los cuales el diagnóstico no puede ser establecido por métodos menos invasivos y la sospecha diagnóstica perciente. Es decir, la anxiografía pulmonar, entonces, no es de primera elección cuando podemos elegir el angio-TAC. Bueno, con la anxiografía lo que se ve, detección de llenado en más de una protección, interrupción arterial abrupta, asimetría de flujo, ¿no? Oligovenia secundaria y fase arterial prolongada. Eso es lo que se ve desde el punto de vista angio-TAC. Y la angio-resonancia, esto en la actualidad, la angio-resonancia, prácticamente, junto con la anxio-TAC, son los más utilizados para el diagnóstico de tromboembolismo de TAC. Bueno, entonces acá vamos a ver un algoritmo diagnóstico. Sospecha de T. Sospecha de T por factores de riesgo y cuadro clínico. Radiografía de todas las... Podemos tener elementos clínicos y el electrocardiograma le da aliasgo electrocardiográfico, ¿no? Vemos si tenemos o no un paciente ambulatorio con baja o intermedia probabilidad. Ya vimos los elementos clínicos de probabilidad alta o intermedia. Dímero de normal, descarta el pulmonismo de pulmón. Para eso es muy útil. El dímero de alto, tenemos que buscar, ¿no? Contaque helicoidal, fundamentalmente, o angio-TAC. ¿No? Angio-TAC normal, descarta T. ¿No? Positiva, tratamiento. Es decir, esto es bastante simple, digamos, cómo hacer el diagnóstico de tromomorismo de pulmón. Doctor, disculpe, entonces siempre se tiene que comenzar con las imágenes o se podría empezar directamente por la TAC helicoidal si fuera una emergencia? Si fuera una emergencia, la angio-TAC sería lo ideal. Pero ahora, al final vamos a hablar de que si es, tiene alta probabilidad, si tiene alta probabilidad y tiene inestabilidad hemodinámica, en la actualidad está aceptado el tratamiento, el tratamiento con, inclusive hasta con fibrinolitis y con angio-TAC. Así que, sí, por supuesto, se puede, si se dispone del método, creo que habría que utilizarlo. Eso también es seguro. Bueno, entonces, tromomorismo de pulmón, hablando del tratamiento, fíjense, un 50% de los pacientes no tratados presentan otra embolia de pulmón, es decir, otro evento agudo en los próximos tres meses. Por supuesto que, la mortalidad no es la misma, aumenta casi al doble, la mortalidad de una embolia pulmonar que se repite. Bueno, por supuesto que, el tratamiento adecuado, disminuye la incidencia de síndrome postfibrístico, un tromomorismo pulmonar agudo sin tratamiento, 26% de mortalidad, en el evento, digamos, ¿no? A dos, a seis semanas. Y, 26% de recurrencia sobre este evento. Bueno, en algoritmos terapéuticos, vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿no? La heparina sódica, hormiga intravenosa. Primero, un bolo de 80 unidades kilo, ¿no? 80 unidades por kilo de peso. Habitualmente, dárselo un bolo de 5.000, porque uno piensa que todos tienen 70 kilos, es decir, 8 por 7, 50, 16, algo así, ¿no? Entonces, bolo de 5.000 unidades, pero bueno, hay que tratar de sacar, este, hay que calcular por lo menos el peso seco, y hacer el tratamiento, comenzar el tratamiento. Seguido de 18 unidades kilos, por hora, en perfusión continua, ¿no? Por supuesto que hay que hacer el KPTT antes de comenzar el tratamiento, y un KPTT a las 6 horas para ajustar la dosis. El objetivo es un KPTT de 1.5 a 2.5 veces el valor normal. Es el KPTT, no es el fin. Si suspender la heparina después de al menos 4 o 5 días de tratamiento, por supuesto que después de la primera 24 horas, digamos, luego de iniciar el tratamiento a las 24 horas con un KPTT de 2 veces, el valor inicial, ya se debe iniciar con anticoagulantes orales. ¿Está? Y acá se evalúa, por supuesto, se pide el RIN, ¿no? Y cuando el RIN esté en rango deseado, durante dos días consecutivos, tratar de, hay recién, suspender la heparina. La heparina de bajo peso molecular, bueno, tan efectiva como la heparina no fraccionada, continua, que ofrece mejor perfil de seguridad, y puede ser utilizada en tratamiento ambulatorio. No se necesita un control laboratorio, excepto en situaciones especiales, ¿no? Factor 10, por ejemplo, indicación de tratamiento inicial en embolias no complicadas, ¿no? La monoterapia con heparina de bajo peso, sin anticugulación oral, parece prometedora y sería preferible en pacientes con enfermedades malignas. Esto es lo que se suele, se suele utilizar, ¿no? En la actualidad. Bueno, la endozaparina, uniramos kilo cada 12 horas, vía de meditación subcutánea, el paciente puede continuar el tratamiento en domicilio. La heparina no fraccionada es metabolizada en el hígado, ¿no? Y la heparina de bajo peso molecular tiene metabolismo renal. Los pacientes tratados con heparina de bajo peso, con enfermedad renal crónica, obesidad masiva, embarazo, podría beneficiarse con monitoreo de laboratorio, es decir, con el dosaje de factor 10. Bueno, tanto la heparina de bajo peso molecular como la heparina no fraccionada pueden provocar trombopenia. Todos los anticoagulantes orales pueden provocar trombopenia y eso siempre tenemos que tener presente y el control que se hace en ambulatorio a los tres meses, el primer control a los tres meses, hay que pedir recuento de plaquetas y pedir un tiempo de coagulación, ¿no? Se debe monitorear las plaquetas al tercer y al séptimo día de tratamiento y suspenderlo si esta baja más del 30% por debajo de 100.000. Es decir, eso ya hay que tener cuidado. Las contraindicaciones absolutas para la anticoagulación con heparina o a la hemorragia activa severa, hipersensibilidad a la heparina, trombopenia inducida por heparina, tratamiento con trombolítico en las últimas 24 horas, o sea, trombolítico fundamentalmente trombolítico no tromboespecífico, es decir, ¿cuál era? Yo no me acuerdo. Los trombolíticos, los no tromboespecíficos, no se usan heparina y los trombos específicos hay que utilizar heparina. ¿Se acuerdan cuál era? Bueno, ¿se acuerdan de tratar mal los infartos? Es decir, la streptokinasa, con la streptokinasa no indicar heparina después. Habíamos hablado de eso cuando hablamos de la utilización de la streptokinasa en la heparina o la indicación de heparina en el infarto agudo en miocardio, mientras que se utiliza para el tratamiento del infarto de alteplase, por ejemplo, que son los trombos específicos, eso hay que iniciar junto con el tratamiento perinolítico o la heparina, heparina de bajo peso o heparina, heparina sólida. Bueno, o hemorragia y tratanial reciente. Son las contraindicaciones para la anticoagulación. Bueno, hay que tener especiales precauciones en los pacientes que tienen un seragacteriano serían las contraindicaciones relativas o entre la gastrodenal activa o hemorragia digestiva reciente, endocarditis bacteriana, diátesis, hemorragia, tratamiento antipraquetario. Este mismo slide ya habíamos hablado cuando utilizábamos, cuando tratábamos a los pacientes con síndromes coronarios agudos. Hacer hemorragia, poxirugía cerebral de columna ostalmológica, hipertensión arterial no controlada y retinofastía y diabetes. Son las contraindicaciones relativas y hay que tener mucho cuidado si decidimos utilizar. Bueno, el sacrado severo por heparina no fraccionada debe ser tratado con protamina que debería ser la droga que se utiliza para el tratamiento también de la intoxicación por heparina. ¿No? Terapia transfusional y soporte la protamina un miligramos de protamina antagoniza 10 unidades internacionales perdón, 100 unidades internacionales de heparina no fraccionada. ¿No? Es decir, tendría que ser como un tratamiento de la intoxicación. No hay método probado para neutralizar la heparina de bajo peso molecular. Estudios en animales han demostrado que la protamina neutraliza la actividad antitrombótica de la heparina de bajo peso, ¿no? normalizando el KPPT. Pero neutraliza solo el 60% de la actividad del factor 10 activado. Es decir, hay que tener cuidado y volver a controlar lo mismo el factor 10. Los antipobulantes orales podemos utilizar guarfalina 5 miligramos día o aceno cumarol. Bueno, el aceno cumarol hay que titular la dosis ¿no? De 1, 2, 3 o 4 miligramos día y se comienza habitualmente de acuerdo al objetivo habitualmente se comienza un 4, 3 y 2 miligramos si se mide el RIN. ¿no? El objetivo es RIN de 2 a 3 de 2.5 a 3.5 es decir, de 2.5 a 3.5 del RIN digamos del valor absoluto del RIN. es decir, cuando comenzamos con la heparina a las primeras 24 horas de heparina tenemos el KPTT de 2 veces y medio el valor inicial comenzamos con 4 miligramos de aceno cumarol. Al segundo día 3 miligramos de aceno cumarol al tercer día le pedimos además de un KPTT por programa y el RIN. ¿no? Ahí vemos el RIN si el RIN está en 2 veces seguimos con 2 miligramos por día y volvemos a pedir de vuelta un control de RIN a las otras 24 horas si siguen en RIN dos veces el valor normal o 2.5 perdón están rangos están 2.5 o 3.5 están rangos están rangos seguimos con esas dosis por supuesto que hay que tener cuidado siempre cuando le damos el data con aceno un valor algunos datos sobre todo de alimento del paciente y control contraindicaciones absolutas de las anticoagulantes orales alergia o intolerancia hemorragia activo reciente hay que evaluar siempre el riesgo beneficio y el embarazo contraindicaciones relativas alteraciones conocidas de la correlación trombocitopenia menor a 50 mil imposibilidad de mantener el control adecuado bueno esto es importante imposibilidad de mantener un control adecuado es decir las personas que no van a poder controlarse porque se van o por algún problema social hay que tener mucho cuidado en la indicación caídas y traumatismo frecuente en tres años previo a las lesiones al trauma digamos a la la indicación terapéutica el alcoholismo la hipertensión no controlada uso diario de antiinflamatorios no esteroide y previsión de un procedimiento cirugía mayor en la actualidad lo que se hace es se indica si el acenocumarol se y si recibe el acenocumarol tiene que suspender por lo menos 72 horas el ámbito 72 horas antes de la intervención que se programa y si es aspirina siete días las complicaciones durante el tratamiento con aco hemorragia necrosis de piel síndrome del dedo azul bueno menos importante alopecia osteoporosis molestia gastrointestinal y este cuando hay embarazo hay que cambiar el acenocumarol por heparina de bajo peso molecular la duración óptima de la anticoagulación depende del riesgo de trombosis venosa recurrente en pacientes con causas reversibles de trombosis venosa profunda la enfermedad tromboembólica representa una enfermedad crónica con alto riesgo de recurrencia luego de completar la anticoagulación estándar es decir tenemos que tener cuidado porque puede volver a padecer de hecho se considera riesgo de aumenta el riesgo de tener embolia de pulmón en una persona que tuvo una trombosis venosa profunda previa o un trombolismo de pulmón bueno varios estudios evaluaron la eficacia de la anticoagulación indefinida en pacientes con TBP biopáticos en el caso de la anticoagulación es considerado ante la residiva de una trombosis venosa profunda o un TEP precisa ser documentada en forma objetiva puede confundirse con síndrome postelevítico puede precisarse tratamiento alternativo como el filtro de la venestada infección hay que evaluar el recaso de la anticoagulación por supuesto que en esos casos se observan los trombolismos recurrentes a veces hipertensión pulmonar de hecho en una era en una etapa a los pacientes con hipertensión pulmonar se les colocaba un un filtro en la en la vena cava inferior bueno los fibrinolíticos inciden directamente sobre el coagulo conocemos lo que hace el fibrinolítico la disolación del coagulo es mucho más rápida y completa en los pacientes tratados con fibrinolítico que con heparina pero la mortalidad es la misma el riesgo de hemorragia en algunos con algunos es mayor y el costo económico también es más elevado vamos a ver cuáles son las indicaciones del fibrinolítico fundamentalmente en relación con las secuelas secundarias de ATVP los fibrinolíticos tampoco se muestran superior a la heparinoterapia no han demostrado reducir la tasa de mortalidad o recurrencia de TEP a los 90 días bueno esto sí tenemos que tener claro es decir la terapia trombolítica no ha alcanzado una aceptación general en la embolia de pulmón en cualquier caso su indicación parece clara en los casos de TEP masivo en los que tienen en los pacientes hemodinámicamente inestables es decir el paciente que tiene trombombolismo de pulmón con inestabilidad hemodinámica ese es el único caso en los cuales este tiene indicación de claramente de de fibrinolitis también en el paciente que tiene trombombolismo de pulmón que fue diagnosticado por que fue diagnosticado por alguna imagen por ejemplo por angiografía bueno los filtros en la vena cava están indicados en pacientes en los que la anticoagulación está contraindicada en los que repite episodio de TEP a pesar de estar correctamente anticoagulado y en los que serán sometidos a embolectomía a cielo abierto también podemos hacer una profilaxi de este cuadro la eficacia de la profilaxi se ha comprobado especialmente en los pacientes quirúrgicos en los que se consigue evitar el desarrollo de trombosis venosa profunda eso es lo que tenemos que evitar en el 75% de los casos y reducir la mortalidad de TEP en más del 60% por eso esto sí no hay mucha discusión digamos prevención primaria las medidas profilácticas pueden ser físicas o farmacológicas bueno la física la deambulación temprana fundamentalmente física la deambulación las medias de compresión gradual comprende la compresión neumática intermitente en las piernas es decir todo elemento para aumentar la velocidad de la sangre evitan estasis venosa aumentando el retorno venoso y no entrañan riesgo de desentrar esto es la primera primer maniobra digamos de de profilácter las medidas farmacológicas heparina no fraccionada a baja dosis o heparina de bajo peso molecular hílico-marínico bueno actúan impidiendo la activación de la coagulación ¿no? la heparina de bajo peso es la más eficaz y segura por lo que su empleo sea generalizado como norma se debe internar siempre se debe intentar siempre la deambulación temprana es decir antes de las 72 horas los que deben permanecer en el reposo y presenten algunos de los factores de riesgo de TVP citados deben recibir heparina de bajo peso mientras dure la inmovilización es decir en la actualidad con las intervenciones quirúrgicas por vía endoscópica o por la paroscopía digamos por la parotomía prácticamente se ve muy poco pero se sigue viendo se sigue viendo y hay que pensarlo cuando tenemos un paciente con el riesgo de trombosis de nosotros de trombosis de nosa persiste luego de la alta hospitalaria especialmente en pacientes posquirúrgicos varios estudios proponen extender la profilaxis por 4 a 6 semanas en pacientes sometidos a cirugía oncológica u ortopédica la cirugía ortopédica son de alto riesgo también la cirugía de cadera y de rodilla o de miembros inferiores la profilaxis de trombosis venosa en pacientes en clínica médica parina no fraccionada 5.000 unidades cada 8 horas subcutánea o en oxaparina 40 mg subcutánea cada 24 horas o la de parina 5.000 unidades subcutáneas cada 24 horas también podemos utilizar la medida de compresión compresión neumática intermitente para pacientes con contraindicación de anticoagulación y considerar combinar profilaxis farmacológica y mecánica para pacientes de alto riesgo considerar ecografía de miembros inferiores sobre todo en los pacientes que están internados en la unidad de cuidado intensivo con asistencia respiratoria y mecánica como para evaluar y para diagnosticar la trombosis venosa profunda ¿no? bueno esto ya habíamos hablado en la cirugía general ¿cuál es la profilaxis? es parina de 2 pesos es parina no fraccionada perdón 5.000 unidades subcutáneas cada 8 horas esto es lo mismo las dosis son iguales así que nuestro pasito la sospecha clínica 60 años cáncer de próstata sin 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 metástasis disnea taquicardia dolor dolor peorístico pebrícula ¿no? entonces tenemos sospecha clínica estudio complementario y tratamiento la sospecha clínica puede ser una embolia tenía un dímero de 600 unidades más de 600 unidades ¿no? eso es si aumenta el riesgo BQ no diagnóstico habitualmente ¿no? el BQ habitualmente no dice así y el doble del miembro inferior no mostró trombosis venosa profunda bueno entonces significa que este paciente no tenía una embolia de pulmón porque tiene que tener una trombosis venosa profunda salvo que uno me diga ah no doctor pero se acuerda que nosotros con el doble del miembro inferior nos vemos las venas de la de la pelvis eso quedó para ¿y tiene riesgo? claro que tiene riesgo ahora vamos a hablar de hipertensión pulmón bueno no vamos a hablar mucho de esto de hipertensión pulmón aumento de la resistencia vascular ¿no? pulmonar habitualmente así que aumento de la resistencia vascular pulmonar puede tener fallo ventrículo derecho mal pronóstico una sobrevida sin tratamiento de menos 3 de 3 años ¿no? bueno con tratamiento en la actualidad suele mejorar un poco la mortalidad ¿no? la presión arterial media para el concepto de hipertensión con presión arterial media de más de 25 milímetros de mercurio en reposo o más de 30 milímetros de mercurio en ejercicio ¿no? puede ser primaria o secundaria o secundaria o a bueno vamos a hablar directamente de la clasificación fundamentalmente la clasificación hipertensión pulmonar arterial hipertensión pulmonar asociada con enfermedades del corazón hipertensión pulmonar asociada con enfermedades respiratorias hipertensión pulmonar debido a trombosis crónica o enfermedades tromboembólicas y miscelánea esta es una clasificación un poco más vieja en la actualidad utilizamos esta clasificación ¿no? es hipertensión pulmonar idiopática familiar y hipertensión pulmonar asociada a enfermedades del tejido colectivo cortocircuito sistémico hipertensión portal infección por VIH fármacos de toxina u otro por ejemplo la glucofenosis ¿no? asociada a afección venosa enfermedad de venoclosis pulmonar hematogematosis capilar pulmonar hipertensión pulmonar persistente del recién nacido la otra clasificación sería esta la hipertensión pulmonar arterial ¿no? después tenemos la hipertensión pulmonar asociada con enfermedad del corazón bueno la afectación del ventrículo izquierdo al relículo izquierdo y la valvulopatía izquierda fundamentalmente después tenemos la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad respiratoria estas son todas secundarias enfermedad pulmonar auditiva crónica enfermedad del intersticio pulmonar la amnidad del sueño la enfermedad de hipoventilación alveolar exposición crónica a la altitud y anomalía del desarrollo también tenemos la hipertensión pulmonar de vida trombosis crónica o trombosis crónica la obstrucción trombólica de arterias pulmonares proximales obstrucción trombólica de arterias pulmonares distales y las misceláneas arcoidosis teocitosis linfangiomatosis y la compresión de vasos la hipertensión pulmonar desde el punto de vista de la fisiopatología las cardiopatías financian ustedes la cardiopatía auricular izquierda aumenta la presión auricular izquierda esto aumenta la presión en las venas pulmonares y esto no es considerado hasta acá hipertensión pulmonar ¿no? cuando aumenta la presión en la arteria pulmonar y la resistencia pulmonar total eso sí es hipertensión pulmonar ¿no? porque es la resistencia pulmonar o la presión en la arteria pulmonar con resistencia bueno desde el punto de vista clínico los síntomas son disneya de esfuerzo dolor precordial puede tener síncope o presíncope fatiga astenia signos de insuficiencia cardíaca derecha la ingurgitación yugular la acuatomegalia el dolor en el hipocondrio derecho la citi la congestión la congestión venosa todos elementos relacionados con en algunas circunstancias hablan de de la acropatía neumica digamos la uña en vidrio de reloj ¿no? y el fenómeno de Reynol los signos físicos de hipertensión pulmonar que es lo que se puede encontrar bueno acuérdense ustedes el galope derecho perdón el signo de Dresde ¿no? segundo ruido pulmonar este más intenso ¿no? el ruido pulmonar segundo ruido pulmonar más intenso un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco es decir durante la inspiración no se juntan los dos ruidos y con un componente pulmonar muy intenso puede tener un tercer ruido derecho o cuarto cuarto ruido o tercer derecho puede tener una presión venosa elevada con la incitización pulmonar sin duda soplo de gran caristil y signo de insuficiencia cardíaca derecha ya vemos cuál es ¿no? desde el punto de vista de los estudios de los estudios complementarios para la hipertensión pulmonar electrocardiograma la radiografía respiratoria el eco ¿no? algunos estudios bioquímicos laboratorios la espirometría y la prueba de marcha no se es minuto la delco ¿no? la difusión de dióxido de carbono gasometría polisomnografía acuérdense que la polisomnografía esto forma parte de algunas alteraciones respiratoria y gasométrica y aspirométrica forman parte de lo que ocasiona la hipertensión pulmonar tratamos de buscar la causa si es una causa para resolver y si no hay una hipertensión pulmonar primaria TAC y angioresonancia vamos a hablar de algunos de ellos ¿no? los estudios invasivos angiografía pulmonar bueno la angiografía del circuito pulmonar ¿no? sería la angiografía derecha medición de presiones este y volumen minuto cardíaco prueba de paso reactividad pulmonar en algunos pacientes con hipertensión pulmonar y el cateterismo que fíjense ustedes confirman el cateterismo derecho digamos confirman el diagnóstico determina causas cardíacas o no si hay causas cardiológicas que desencadena la hipertensión pulmonar determina el pronóstico y orienta hacia el tratamiento el cateterismo de cavidades derechas bueno con el cateterismo una de las cosas que se hacen es desde vaso reactividad ¿no? es positivo cuando hay un descenso de 10 milímetros de un fucurio en la presión en la arteria pulmonar ¿no? en la presión en la arteria pulmonar media digamos en la presión media en la arteria pulmonar con consiguiendo una bueno una PAM de menos de 40 y con un gasto cardíaco que no cambió es decir que es normal o elevado cuando consideramos que el T de vaso reactividad es positivo cuando se consigue un descenso de la PAM de más de 10 milímetros de mercurio o se consigue una presión de la arteria pulmonar media de menos de 40 ¿no? con este un gasto cardíaco normal o elevado bueno los tipos de respuesta esto es muy hemodinámico vamos a seguir para adelante y que utilizamos para el diagnóstico o que este el camino que hacemos para diagnosticar la hipertensión pulmonar ¿no? que podemos ver en la radiografía de toras en la hipertensión pulmonar ¿no? fundamentalmente se pueden ver bueno la silueta cardíaca de configuración derecha y ahora vamos a describir después qué significa la silueta cardíaca de configuración derecha si tiene un elemento clínico tiene disnea disnea progresiva eventualmente puede tener episodios sincopales puede tener edema inundación yungular leen un Dressler positivo si se palpa el cuarto se palpa el ventrículo derecho segundo ruido desdoblado con aumento de intensidad del componente pulmonar segundo ruido desdoblado fijo ¿no? eso y vamos a ver después el electrocardiograma que es lo que se dice en el electro podemos ver signos de carga derecha o bloqueo completo de la derecha o el signo de hipertrofia de la derecha el eje hacia la derecha o el eje a la derecha y bueno las R altas en B1 B2 y S en B5 B6 y R en la BF todos son elementos que nos hablan de sobrecarga ventricular derecha bueno te digo una radiografía de toras los pulmones pueden ser normales ¿no? si los pulmones son normales ¿no? hay que hacer una prueba de función respiratoria ¿no? o tienen un patrón un patrón intersticial fíjense ustedes pueden ser normales o tienen un patrón intersticial ¿no? hay que ver alguna enfermedad este pulmonar parenquimatosa o una enfermedad pulmonar venoclusiva ¿verdad? en esta circunstancia enfermedad pulmonar venoclusiva estamos hablando de trombolismo de pulmón recurrente fundamentalmente cuando tienen pulmones con patrón intersticial ¿no? bueno y lo que se hace cuando tiene pulmones normales prueba de función de función respiratoria ¿no? la prueba de función podemos tener un patrón obstructivo si tiene patrón obstructivo hay que evaluar el diagnóstico de ESPO si el patrón es normal se solicita la somestría arterial ¿no? los gases arteriales para para evaluar este la función la función respiratoria ¿no? acá podemos tener normocambia normocambia o hipocambia o hipercambia ¿no? si hay normocambia o hipocambia una gramografía de ventilación perfusión de vuelta acá tenemos diagnóstico probable de trombolismo de pulmones y si tiene hipercambia un síndrome de hipoventilación habitualmente o los famosos pacientes que tienen hipertensión pulmonar los dosados digamos síndrome de hipoventilación del suelo ¿no? esos son los elementos que tenemos que tener presentes los elementos diagnósticos síndrome de hipoventilación ¿no? lo que también se puede ver en la gramografía digamos de efectos segmentarios o de mayor efectos segmentarios de mayor tamaño va a la angiografía pulmonar y de la angiografía pulmonar se evalúa enfermedad tromboembólica y en la angiografía si es normal vamos al ecocardiográfico ¿no? o en el eco no tiene cardiopatía bueno lo que se hace es un cateterismo y si tiene cardiopatía evaluar igual el diagnóstico de hipertensión pulmonar la radiografía de toras desde el punto de vista de la imagen digamos fíjense ustedes las imágenes relacionadas con la sobrecarga derecha la sobrecarga izquierda o la hipertrofia izquierda ustedes van a ver que el ventrículo izquierdo cuando crece crece hacia abajo y hacia afuera y tiene esta forma es como que se va acercando al diafragma digamos perdón a la costilla del lado del lado izquierdo y se ensancha mucho digamos la la imagen la imagen del del tercio inferior del del corazón si ustedes ven el ventrículo derecho que se ve en esta porción cuando crece el ventrículo derecho lo que hace es irse hacia el costado pero el ventrículo izquierdo se va hacia atrás y tiene una imagen que parece más normal con escasa con digamos con es más chica aparece en esta circunstancia esta en la aurícula el agrandamiento de la aurícula izquierda la otra circunstancia o la pulmonar o la arteria pulmonar del lado izquierdo ¿no? con silueta más chica tiene un hilo que es más corto mientras que el hilo izquierdo es mucho más largo y es más ancho la silueta derecha es más angosta con hilo más corto y la arteria pulmonar derecha que es esta que es esta cuando tiene más de un centímetro habla de hipertensión pulmonar bueno vamos a ver algunas cositas que por ahí pueden sernos útiles por ejemplo una mujer de 19 años tiene fiebre de 38.9 grados centígrados disnea progresiva y tiraje respiratorio tiene esta radiografía ¿no? que nos llama la atención 19 años como que tuviera los pulmones muy ensanchados con los diafragmas que están que están rectificados digamos y una hiperclaridad en los pulmones ¿no? se ve uno dos tres casi cuatro cuatro arcos digamos en el lado izquierdo del corazón fíjense cuando tomamos mal la radiografía como se ve tenemos este electrocardiograma electrocardiograma se ve fíjense ustedes el eje está acá en D3 el complejo más alto o sea que está a la derecha más de 120 grados tiene S en D1 ¿sí? tiene S en ABL S en D1 y ABL significa que se va hacia el otro lado todo el complejo de distribución cuando miramos en los miembros y miramos en las precordiales tiene R predominante en B1 B2 B3 y también tiene S en B5 B6 tiene todo elemento de sobrecarga auricular derecha lo único que por ahí nos queda por ver es si tiene la famosa P pulmonar que habría que ver bien si eso constituye una P pulmonar o una P con más de 0 25 milímetros bueno se suele ver en la tomografía elementos de sobrecarga del ventrículo y de agrandamiento de las pulmonares el ventrículo derecho y agrandamiento de la pulmonar lo mismo agrandamiento de las arterias pulmonares estos son y el hilio aumentado de aumentado un hilio más más grueso más espeso con disminución de la circulación periférica el tratamiento de la hipertensión pulmonar pasodilatadores anticoagulante y doxina bueno el tratamiento de la insuficiencia cardíaca o diurético como nosotros conocemos oxígeno terapia cuando requieren y el tratamiento quirúrgico trasplante pulmonar o cardiopulmonar cardiopulmonar la septotomía auricular paliativa y la trombarterectomía pulmonar cuando tiene relación con la trombosis venosa los vasodilatadores bueno se utilizan mucho la nifedipina o el diltiacen la nifedipina es un es uno de los que por ahí algunos definen como como bloqueante cálcico taquicardizante la nifedipina se utiliza a dosis de 20 30 o 40 miligramos día según la tolerancia o el diltiacen podemos utilizar prostaciclina sintética o análogo el eprostenol el treprostinil y el iloproso entonces podemos utilizar el iloproso puede ser inhalado o endovenoso también tenemos los un segundo grupo de vasodilatadores que es el cosentan y el ambresentan que son metabolistas de los receptores de la endotilina 1 y los inhibidores de la fofodiesterasa 5 para el tratamiento de la hipertensión pulmonar arrundamiento de ventrículo derecho cuerpo pulmonar ventrículo derecho hipertrofiado y grande ventrículo derecho grande vamos rapidito vamos a hablar de un de un pacientito varón de 47 años disneya aparición súbica parecia de mano derecha e hipoxeno varón de 47 años disneya aparición súbica parecia de mano derecha e hipoxeno esto tiene además una fíjense ustedes la radiografía de toras que es lo que se ve tiene una serie de elementos de sospecha diagnóstica con la pulmonar inferior grande hay un hilo cardíaco que está ensanchado con la distribución de flujo y no sé si no hay un cuarto barco del lado izquierdo doctor disculpe lo que se ve en el pulmón derecho era la joroba de 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 Hampton ¿no? o nada que el electrocardiograma 1 2 3 R el eje de 1 de 2 de 3 de 4 de 5 de 6 ¿qué vemos? por lo menos de un ataque cardia ¿no? un ataque rínea con R con intervalos R que son irregulares con QRS angoto esto es una fibrilación auricular ¿no? tenemos algún otro elemento y bueno tal vez si uno mira bien acá tiene una S de 1 Q inversión de la onda T en D3 S1 Q3 D3 puede ser como elemento puede servirnos como elemento diagnóstico ¿no? la embolia pulmón bueno y acá con esto terminamos la charla de hoy bueno las causas insuficiencia cardíaca derecha el tratamiento es exactamente igual que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca izquierda bueno la causa fíjense ustedes de diversas causas de insuficiencia cardíaca derecha entre otras las mismas cardiopatías que habíamos hablado primaria con afectación del ventrículo derecho la isquemia e infarto del ventrículo derecho sobrecarga de volumen causada por lesiones cardíacas asociadas con cardiopatías congénitas y patologías valvulares y la sobrecarga de presión resultante de la estenosis pulmonar o la extensión pulmonar por una variedad de causas incluida la enfermedad cardíaca del lado izquierdo todo esto como causa de insuficiencia cardíaca derecha las manifestaciones clínicas ya habíamos hablado la disnea el síncope el signo de bajo gasto cardíaco del ventrículo izquierdo y todo lo que tiene que ver con lo retrógrado del ventrículo derecho la ingumitación yugular la sobrecarga perdón la signo de sobrecarga auricular derecha en el electrocardiograma el soplo de insuficiencia tricuspidia la congestión retrógrada la patomegalia la citis y y el dolor el dolor a veces en el foco derecho por la distensibilidad de patina por supuesto que cuando hay insuficiencia cardíaca derecha en el contexto de la insuficiencia cardíaca izquierda la mortalidad está mucho más elevada bueno acá terminamos por hoy la semana que viene vamos a hacer clases de repaso martes y jueves de repaso de algunos temas que ustedes mandaron a la plataforma y el reemplazo electrocardiograma dímero de elevado puede ser por otras causas ya habíamos visto hay que hacer diagnóstico diferencial aumenta cuando sí seguro estaban hablando acá qué suerte qué lindo cuando alguien habla significa que están despiertos bueno hasta luego ustedes me están viendo o no no doctor no se ve no se ve no me ven a mí no solo el power bueno ahora sí parece que me ven bueno hasta luego nos vemos la semana que viene chao doctor gracias gracias